El dulce milagro Juana de Barbouro ¿Qué es esto? ¡Prodigio! Mis manos florecen, rosas, 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 a mis dedos crecen. Mi amante besóme las manos, y en ellas, ¡oh gracia!, brotaron rosas como estrellas. Y voy por la senda voceando el encanto, y de dicha alterno sonrisa con llanto, y bajo el milagro de mi encantamiento, se aroman de rosas las alas del viento. Y murmura al verme la gente que pasa, ¿no veis que está loca? ¡Tornadla a su casa! ¡Dice que en las manos le han nacido rosas, y las va agitando como mariposas! ¡Ah! ¡Pobre gente que nunca comprende un milagro de estos, y que sólo entiende que no nacen rosas más que los rosales, y que no hay más trigo que el de los trigales! ¡Que requieren líneas y color y forma, y que sólo admite realidad por norma! ¡Que cuando uno dice, voy con la dulzura, de inmediato buscan a la criatura! ¡Que me digan loca! ¡Que en celda me encierren! ¡Que con siete llaves la puerta me cierren! ¡Que junto a la puerta pongan un lebrel! ¡Carcelero rudo, carcelero fiel! Cantaré lo mismo. Mis manos florecen rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen, y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia. ¡Suscríbete al canal!